Ante el incremento de personas contagiadas por coronavirus en Guanajuato, está latente la necesidad y la demanda de oxígeno medicinal. Los ciudadanos hacen filas antes de que abran los negocios y tardan hasta una hora en recargar sus tanques. Un cilindro que puede durar hasta un día y medio de servicio al paciente cuesta poco más de 800 pesos recargarlo. TV4 hizo un recorrido en algunos negocios y estas son parte de las historias que se viven todos los días al exterior de estos negocios de venta de oxígeno medicinal. Entre ayer y hoy. ¿Por qué era tu papá en este caso? Así es. ¿Y tienes el 31? Ajá. ¿Pero ya les dije en cuánto tiempo puede ser la recuperación? Pues depende de cada cuerpo, es diferente, puede ser 15 días, puede ser un mes, dependiendo. ¿En cuánto tiempo se lo acaba este tanque de...? Este se lo acaba, tiene para día y medio. ¿Para día y medio hay que resultir otra vez? Pues hay que cuidarse, pero también no hay que vivir con ese temor. Ya si, yo digo, si es la voluntad de Dios ya, si nos va a tocar, nos va a tocar. Claro. Entonces, yo creo eso, que si es la voluntad de Dios, este, nos va a tocar. Igual hay gente que le da y, o nos da y, pues, vamos a salir adelante, nos saca adelante. ¿Ya tienen desde cuándo ustedes...? Apenas tenemos tres días. Tres días. Tres días. Y, pues, también estamos trayendo con oxígeno, porque también es de que hace terribles. Entonces, tenemos ahorita con otra cosa o sin oxígeno, se lo quitamos y se lo ponemos. Guanajuato sigue en semáforo rojo y las autoridades todos los días hacen el llamado a que los guanajuatenses no descuidemos las medidas preventivas de salud. Con información de Guillermo Villegas e imágenes de Israel Mesas y Arturo Mojica, TV4 Noticias.